Con excepción del pendejo ese que me ganó un penón Y es que así ya No, pero hay gente mala que le gana a uno Bueno, es que hay gente mala Pero Por veces sí, casi la mayoría que te gana es bueno Pero los coyuntos que te ganan Es que paso anda este maje, es que paso anda Yo no sé, pero yo siento que la 2-3-1 La 4-2-3-1 Yo no sé, pero yo siento que la 2-3-1 No No está tan chetada como el año pasado Es que yo no la siento que sea esa alineación Que antes era No es que no está chetada Lo que pasa es que la gente usa muchas alineaciones diferentes Puta mierda Mira, es lo que me cachimba a mí esta mierda Mira el gol que me hace Puta mierda, loco Solo sacó el balón del centro, loco Y a correr derecho Y ni quien no pare Le fue puta, loco Vamos a ver Pues tú también se la faltas, perro Casi se lo hago también Es que mira esa mierda, loco Es que no tienes que jugar Solo tienes que ir corriendo a lo pendejo y ya Tú también haces un kick-off glitch, loco Mierda Ya le empate, loco Pero que pise con el, loco El mudo Y será que se va a ir Y será que se va a ir Y nadie lo quiere perder Partido de ir y vuelta Y progreso Empieza, empiezo yo el directo El pendejo saca, loco Y solo se va corriendo derecho Y nadie lo para, loco Mira, me va a querer hacer lo mismo Ahorita Yo ya sé que me va a hacer lo mismo Mira Ya viste Que buscó hacer lo mismo Pero no le salió No, no, no Uh, la rescaté Pensé que no la he rescatado Vamos Es que mira La estoy tirando adelante, loco Qué pedo Es bueno Es bueno Iñaki William Quiere ser Martín Siga adelante Buena conducción Quien lleva la cuenta De los toques Eso hace muy bien Su trabajo Este partido Uh Esto Es Ajá Es como medio ochenta ¿No? Ya sé Cuál es Yo lo tenía Ganas de comprar Ya te Lo felicito Sí, sí, sí Lo voy a probar Porque yo lo vi Me da ganas de probarlo Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Dembele El turno de Canté De llevarla Esto es para ganarlo Qué puta madre Loco Cuidado que puede terminar en gol ¿Sabes cuánto falta vos para escopar? Hasta se me había olvidado Cuidado que existía Lo está el barro Loco Después de este partido Voy a abrir la recompensa La tocó el portero La tocó Loco La tocó Qué increíble Y ahora Torna el corto Que busca compañero Canté Fabinho Pelota que llega Para Kylian Mbappé Sigue buscando Lugar adecuado Había peleado Lo desarmaron Ahí nomás Ahí recibe Con un rival Apretándolo en la marca Y se le ha escapado La pelota Es complicado Si no la mete La falló Qué inútil La falló La pelota afuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Gran servicio Pegado a la banda Ben Yeder Walker Gran pelota atrás El partido Por ahora 2 a 1 Muy buen balón En la espalda De la defensa Buen disparo Ahí está Para darle Tranquilidad A su equipo Mala pelota Largui Parece que va a llegar Le va a pegar Mbappé Hoy se la tiran Más Al palo Debe ser un amago O algo Perdieron la pelota Se ha frustrado La contra Sala Tiene oportunidad De cruzarla Ben Yeder Ahí está cerca Puede ser Y está Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan No sé No sé No quiere hacer AL Si no quiere Si no quiere Puro Kip King Quiero ah, que bien, que bien, tu estas viendo va que bien ah, que vaya preparando el regreso, eso con alegría muñecos, muñecos no, muñecos vamos como a futbol arranca el segundo tiempo y si no se acordaban, te lo decimos, estamos viviendo en vivo la futchampion llego bien para sofocar el momento buena recuperación de conigro muy inteligente, metiendo el balón al espacio Mira, a este puto no le pudo meter cuerpo a ese pendejo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4 a 2 no, acá tengo suficiente bueno para... 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 para jugar ahí entregan el balón tengo... Dembélé 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 Fabinho va con todo van buscando la posesión Fabinho regalando el balón Tiene la pelota Fabinho Ahí está la pelota del exterior Cante Entraída Uhhh Entraída Recupera Pupa Esa número 5 ya no le pertenece a los Lions Otra buena pero tiene una gran oportunidad No, este es malito Fije maleta No, este es malo 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 No, ahorita en la tarde te digo que estaba jugando el maja Lo más seguro Lo más seguro Lo más seguro No, este es malo 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 vamos por afuera está bien, tiene un buen momento el partido el aire de la transición de la pelota Cante se adueña de nuevo Fabinho ahí está Cante ¡Quieto! ¿Quién sabe nuestra captura, vos? O estos niños, estos niños. O ayeron de Keiden entonces, también. No, pero el hijo de puta, como se porta como niño, tiene cabeza de que no madura. Uy, cante, matador, cante, dos al cero, co. Puta, que bien. Ese cante el matador en este partido, ya puso pausa en más. Si te vas a ir, pues gracias, amigo. Gracias. Se fue. Lo estás viendo, vos no lo estás viendo. ¿A poco? ¿Por qué ahora me sale uno viendo en el chat? Pero yo estoy en mi teléfono viendo con vos. Pongo el teléfono porque a veces hay que contestar mensajes. Ya lo hice. ¿El que acaba de salir? En la mañana salió. Sí. Te piden cuatro jugadores de 77, dos de 80 y cinco de 75, ¿sí o no? Bueno, eso ya me lo hice. Ahora uno, me bajaron ahora uno. Tenía que jugar por lo menos un partido y ya va a ver el élite. Ya que... Voy a abrir los paquetes de reserva también. Voy a abrir los paquetes de reserva. Voy a abrir los paquetes de reserva. Tengo cinco paquetes, hermano. Voy a abrir los paquetes de reserva. Vamos a abrir los paquetes de reserva. Bueno, cualquiera. Así todos los voy a abrir. Bueno, pues lo menos panelas. Vamos. Vamos a ver del último. Vamos, güey. Chau, güey. Dame algo. Dame algo, chau. Chau. Misera. El Arabi. Buah, qué bueno. Es lo que me daban en vivo. Joe Félix. Joe Félix. Me salió también. ¿Cuánto vale esa imagen? ¿Está baratito o no ya? 3K 1500 Y es que esa imagen si tuviera unos 85 de ritmo que era más caro Pero con el ritmo que tiene Para MC sí, pero... ¿Chantaba que es verdad? ¿No, no, no? ¿No? ¿También lo recupo? ¡Ah! ¡Ah! que tal el portero termina 2 y 1 a 1 me han dado como mil veces loco estupido con esa cancioncita me van a quitar el el directo este que me puede me van a borrar el video voy a mutear a Kayden ¿quién es que lo tienes? veo tengo más si querés muteando es que me van a quitar el video si no dejas si no salen ok wakanda Oh, Wakanda Yuki 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 Será magnífico sin dudas. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te puede despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar en el partido. Y me parece que este no será muy diferente. Paul Pogba. Solo con la pelota. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ya, ya está. Van a abrir la puerta, vamos, ¿qué anda? Para festejar, este jugador llega a 250 partidos, Mario. Y fíjate que la gente está esperando el momento que entre a la cancha. Solamente para ese aplauso. Kyle Walker. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Regalaron el balón. Es que yo la robo ahí, ¿para qué lo entere? Sissoko. Sala. Fred. Ya le está viendo, le está viendo, se viene en oportunidad. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Señoras y señores termina el ataque. No, 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 no. Se despidó, se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Pogba es quien la tiene. Marcel la tiene otra vez. Vamos, vamos Uh Bien Tiene la pelota Fabinho Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado Se les ha ido la posesión Engolo Cante Para romper el empate se viene 1-0 el partido salá se ha cortado la jugada la pelota de marcial toca y toca por los costados quieren buscar un espacio hay trabajo de la defensa no, espero papearla ya no puedo mover a los hay pero... carajo Paul Pogba Kevin Kevin es el número 5 ya no le pertenece a los Lions va a jugar por el costado enamorando con su fútbol no falle un pase hacen un gran trabajo para sumarse todos ya rato te estoy hablando la toca Sala Sala buscando el área vaya vaya no no la va a cruzar renan lo di fred fred es una buena ocasión en ese lugar no 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 ¿Qué gol más va a abrazar? ¿Qué gol más va a abrazar? ¿Los habilidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir? Ay no, canté, yo pensé que era el pinche Dembelelo Se viene Salado, mirando la pelota, está mirando hacia el arco, se va a atrever Pelotones a la área, se aleja el peligro del área, han rechazado la banda Otra vez, pelotas todos los años El gol que lo pone en ventaja Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles Todos los años ha sido Sal El partido por ahora, 2 a 1 Este más tiene presión alta Míralo al técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente Pero es que... Está bien que en la pierna así no, pero ve por ella No es que... O sea, no queda ahí para nada, de acuerdo Qué bien, cómo nos ha dejado en ridícula estos Marcel Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Parece muy buena oportunidad en el tiro libre A ver por acá con qué nos ofenden este... Cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota, no se le podía escapar Guay, una recuperación en zona de peligro Y ahí le pega la pelota Madre, le meto el pie Ir apurado al contrario a que comete el error, genera esto Ahí lo tienen todos, arrasados después de una presión colectiva formidable Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra, tres a uno Muy bien abajo, tapando esa pelota, ha sido un muro Buena pelota entre líneas, hay chance Tiene una gran oportunidad, la aprovecha o no? Marcial, interviene bien, pero la pelota en el juego Ha sido un frentazo bárbaro Que viene a aprovechar del equipo rival De la pizca del arquero, para marcar el gol No lo tiene que ver No lo tiene No lo tiene No lo tiene por este arquero la verdad que vale la pena haber pagado a la entrada le va a pegar el papel, alejándola del arco está el cortiro recuperan el balón algo, pueden hacer dénmele, tapó bien la defensa GOOOOOOOL si hubiera salido, si hubiera salido la semana pasada costaba 200 todavía mi mamá, ¿qué es eso? ahí le queda Kante, quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos Kante, atentos que acá se viene algo bueno Kante, traídalo Kante Kante Ben Yedder con ella buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos se baila, puede tener esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito se acaba de perder un gran mano a mano el asquicio por el pegado al palo y seguí sumando, ya van varias de estas Kante tiene la pelota Fabinho con el nivel que anda de juego, como dice él con un de platas haces el oro a uno con platas haces el oro a uno perdí este partido ya está en posición para meter el ciento es una mía sí, parece vaya, oí lo que dice este saco, me dice wow ladies and gentlemen les cuento que se ha terminado este spam ese partido bueno, creo que puede ser mejor pero... la voy ganando este MagicBand que tiene el equipazo Ahora tiene Ronaldo, Maradona, Del Piero, Dybala, Guaynaldo, Pigo, Roberto Carlos, Carlos Alberto, Walker, Zanbrota y Alessio Se me van a cortar el directo por este El tema se llama Cool Boys ¿Por qué? Es que a los Pro, loco, les cuesta, Guaynaldo ¿Vale? ¿Puedes no? ¿Puedes no? ¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Ya comienza otro partido de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Vamos a ver el campo de juego hoy los Lions contra los Rockets. Ahora te puedo decir una cosa. Siento muchachos. Pero por qué te traves de aquí. Que exige la jornada del fin de semana será espectacular. 3 a 1 le voy ganando. Y más con lo que esté en juego, cuando ya se están definiendo las posiciones finales. ¿Pero qué estás haciendo? Qué increíble, se la estoy tirando a Walter y la tira ahí nomás este estúpido loco. Ay, mierda, el puto está haciendo la cola. O sea, esos son goles que dan coraje, loco. Y después de la entrada a la pelota lateral, Kyle Walker. Mbappé. Y la pelota aquí le tiene. Es un gol de regalo ese, pero no, yo no se la estoy dando, sino que juego pendejo con esa mierda que no la parcha, no. 4. 4. No, yo no sé qué me hacía. No sé qué me hacía, no. No sé qué me hacía. Ay. Se salió, que ve. 2 tropeas. Ese sí es regalo mío Ese sí Ese sí era regalo mío ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡La caseta era su doblete pero se ha quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡De puños para alejarla! ¡Una fantástica intervención de entrada limpia! ¡Vaya marcha! ¡Vaya Egui! ¡Con todo Egui! ¿En qué paquete estás aliado? ¡Puta Squad Bar en Megapack y a mí no me has aliado ni pija! En Squad Bar llegaba a Oro 1 y no me has aliado nada Pero los Megapacks lo dan en él y que ya ¡Y se va la pelota para saque de arco! Sí pero igual es suerte maje, suerte ¡Avance que quiere ser aprovechado por los Rockets! Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón ¡Avegas! ¡Vamos! 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 y la pizarra por ahora han recuperado la pelota la mitad de la cancha cuánto crees que vale equipo que se ve escapar por la línea de cal le toca jugar a fabiño dame un rebote a mi hijo vaya, dame un gol de rebote a mi todos los partidos todos los partidos yo tengo que aguantar esos rebotes pero a mi no me queda y ahora entra por la banda y le pega grandiosa esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez, importantisimo ah no, no empecé llorando aquí voy es que con el equipo que andas no es para que estés llorando no empecé el trabajo de la defensa apenas este puede ser el de la ventaja gol a buscarla dentro el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante así están las cosas señoras y señores, dos a uno controla la pelota y sigue regala en el esférico tiene la pelota fabiño fabiño va con todo en bope canté no canté hija chuta pero estar viendo donde está canté canté está bien en un momento del partido la ayer estuvo en la posición de la pelota fabiño va con todo fabiño va con todo ben yeder fabiño fabiño va con todo bopero hace bien cortando la jugada recuperan el balón algo pueden hacer buen disparo no maravillosa la extensión de la minera y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo canté salaz con la pelota están sacando el balón al rival esadorísimo barón atento a que ahí no más cae la pelota la tiene y está si gol ha llegado el gol del empate y el rival tendrá que ver ahora como hace las cosas todo puede pasar que será que será un poquito más hábil no jordan jordan se hace con el balón de rap para bueno muchachos 2 a 2 el partido 2 2 3 Este Maggi casi anda el mismo equipo que Colderio Solo le falta el Mahmoud Si, ¿viste ese equipo no? Ay, ya la regalé Si Son las putas las caseras Este hijo de putas de Ben Llega, yo no se para que hago con eso, con Ben Llega Yo quisiera que saliera Lotto Con el A-P Hacerle el kick-off-lick Pero con esto no hacen nada Ciel Walker Otra férrida de balón ah pues salganle putos de mierda ni un hijo de puta le sale vos ah 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 Otro gol mal resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goleas de diferencia ¡Ah, estúpido! Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más ¡Ah! ¡Qué manera de avanzar para el cuadro de los Lions en esta jugada! Nooo, estoy estando mal Le queda todavía media hora al compromiso Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego, la perdieron Hermosa asistencia y peligro Un golpe Y está goooooool Goooooool Ah, es que es el piante eh No consigue robar el balón y será lateral Ya no controlan la pelota Que es el karma o que le roba Goooool Diogo Yotta Que increíble Parece que el árbitro lo vista bien, será corner el último al tocarla con defensor Tiro de esquina al centro del área No hay cuerputa no, la regale eso hombre Cortero Y así le pega la pelota Ahora este enviado Venga, 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 vamos Corra, corre, corre, mejor El técnico me saca, me salió Mbappé Ahí viene cuerpo a cuerpo Tony Vandevig Avance que quiere ser aprovechado por los Rockets Claro porque Se dieron la boncha Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Venga, en el último cuarto de la pelota Pes en ejecución El traslado y el balón que se va Rafa Varane No vayas a quebrar control por favor Date en la cabeza, pero al menos no hay que encontrarla ¡Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo! ¡Ah, pero aquí uno, pero la pelota sigue! ¡Ale, p***! ¡Buena intervención de Fabinho! ¡Van abajo por uno en el marcador! ¡Construyen bien la jugada! ¡Puede pasar algo! ¡Rodrigo! ¡Van de Beek! ¡Así como viene el partido, será un final delirante! ¡Se está notando la tensión en el estadio! ¡La gente empieza a ponerse nerviosa! ¡Yo creo que la gente está un poquito así como molesta! ¡No queda mucho para que termine el partido! ¡Y van perdiendo! ¡Alguna vez Roque estuvo en la pelota! ¡Ya no! ¡No! ¡Dio tres pasos, Mbappé se mandó al frente para atacar! ¡No! ¡Mbappé! ¡Esa le sacó el balón y descuenta seno! ¡Pengeder, hija! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Están intentando empatarlo cuando se termine el partido! ¡Pengeder! ¡Oh! 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 ¡Qué increíble, joca! el papá que feo le diste a esa pelota espantoso se terminó el partido marito para este jugador muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido si ha tenido un mal día un mal partido yo creo que el público está exagerando se va a jugar un minuto más en este compromiso no le queda mucho este partido se va a terminar mira eso me ganaba 4 o 2 como al minuto 70 y algo pero le metí un gol y luego ahorita era la última jugada y le empate 4 a 4 ahora ya no le voy a dar tanta ventaja vamos a cortar primero de los tiempos extra acá no se rinde nadie es Fernando ahora veremos a ver quién aguanta más quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos es un artista con la pelota Kyle Walker no vamos no vamos no vamos es que chico ese clic loco está bueno subirlo ahí en la risa de youtube es que chico ese clic loco está bueno subirlo ahí en la risa de youtube si es que se escucha bien chistoso si o no los nuestros en el banco te dicen todo y que no lo pueden creer se la mandaron directo a un granquero y como vos decís le pegó con la chica tenés miedo a decir que espantosa esa barrera este le va a salir a la gente señora Davison Sánchez a molestado tras esa entrada el que llevaba a Mara a Dona también se lo concentra en el jugado y así me hizo el gol ahí está ahí se adelantan ahí está ahí se adelantan ah ah avanza por el lateral buen pase nooo me da igual que gol más mierda eso no Ya le gané a este mago. Ah, yo qué. Ya gané, pues. Era bueno este mago. Perdieron la pelota. 2-0, ¿verdad? CR7, decía este mago. CR7, decía que era. Este mago de cómo hacía finta, ¿no? Buen partido acá, de Char. Puta, Ben Yedder. Una a este. Ahí viene Rafa con la pelota. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Era buena la intención. Le cortan el balón. Dembélé. Se viene la empata. GOOOOOOOL. ¡DEMBELÉ! 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 ¡Está claro! Pero... El arquero tuvo muchísima culpa... De que esa pelota entrara... En el palo más cercano al de San Rafael. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. ¡DEMBELÉ! 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 Parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. ¡Ocho minutitos están quedándole al partido! Han cedido la posesión. Y ahora sólo quedan siete minutos en el reloj. ¡Mbappé! ¡No! ¡Mbappé! ¡No se más! ¡Cómo que anda un poquito alterado! ¡Pero, perro! ¡Todo el estadio en pie! ¡Pero, perro! Podrán para la victoria. ¡Y ahora es una... Madre mía, tío! ¡Fue púrra! ¡Fabino! ¡El pase que va para la serie! ¡Oportuno el corte de la pelota! ¡No! 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 y esto es como en el patio del cole gol gana y se viene en el ataque no mames si chavo meterlo perro a huevo esto me desliría bien que increíble 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 una bola que parecía que la tiraba para la mierda para donde sea bueno es lo que es esto es fija en que voy a enseñar mira mira que increíble loco no es lo que me salga el libro y me voy a acercar no es lo que me salga y Sí, yo vi que Alderio lo dejó en 15-0 Él me embuteó yo creo Porque yo lo escucho así allá Como al fondo a alguien que Un día espectacular para la práctica del fútbol Y es un placer Presidentes en esta transmisión con un buen tiempo Y en este maravilloso estadio Con Mario Alberto Kempes como siempre en la compañía Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas Acá tenemos 90 minutos por delante en la jornada de fin de semana Esto será Marito, te di una cosa Con esto se adelantan Ojos bien abiertos para Samerán Árabez Yo estoy tratando de ver el tipo de glitch ahí Porque todo el mundo me lo hace ¡Pegable, embe! ¡Qué increíble! ¡Qué tipo que suelen aprovechar esta jugada! ¡A ver cuánto hacen con este tiro de esquina! ¡Buen Yedir! ¡La controla Salah! ¡Vos te hace el centro y es bueno! ¡Qué salga, el número de la banda! ¡Ay, bandera levantada! ¡Qué increíble! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Sí, claro que sí ¿Qué eres de hacer R.R.T. con Kanté? Dos de esos magos, dos de esos que saben tocar muy bien la pelota, que tienen un guante en sus botines. Habrá que disfrutar el partido. Pierde el balón de Embele. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Fabinho va con todo. Cante. Fabinho. Mbappé la tiene. Atento a que se viene. Rechaza al arquero y sigue el juego. Todo está que no está bien. Pero el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero, podemos decir que es reciente, pero había que agarrar esa pelota. Cante. Le han cortado el pase a Cante. Se le nota bien decidido, convencido. En el ataque a los Lions. Aleksandr Kolarov. Piotr Zelinski. Con el balón Callejón. Pero que importa. En la imagen, a ver en qué arranco está. Balón que le llega Callejón. Ahí taparon, que le disparo. Si es que el que tenga a Cristiano, veo a Ronaldo, es que es el bueno para jugar. Ideal para un centro. Joaquín Correa. Peligro que va Lómez. El Popu. El zapatazo arriba. Ahí va. Ahí va. Y si, la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Ben Yeder. Se viene atacando, no está solo. Fabinho. Cuando ya va a pegarle, no está. Señoras y señores, termina el ataque. Papo Gómez. Recibe la pelota el Papo Gómez. De uno feo. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Joe Gómez. El balón a Kanté. Mbappé. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Ahí está la ventaja. Se viene. Ah, la partida. Merecidísimo primer gol del partido. Lo ha necesitado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la visión estaba ya. Marino calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien. Pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. No toca Salah. Pelota que llega para Kalea Mbappé. Benjeder. Balón interceptado. Han completado la jugada. Se viene generando peligro. Corriendo con la bocha Callejón. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Se viene en serio. No. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Pampo con la pelota Está mirando el arco Pero queda lejos Esas pelotas que lleva de fin Y enhorabuena Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Había peligro y lo desarmaron ahí nomás No, no, pendejo Este no se termina, Fernando Para seguir insistiendo El arco otra vez se le dice esquivo Toma la pelota en la suelta Impresionante como llegó a picar Bueno, señoras y señores Vamos a representar este contra el golpe Que fue el preludio Y una gran anotación Y señores, el arquero Achicó Se la picaron por encima Y le salió la jugada perfecta En la jugada Callejón Esos pasajeros los tiene que arreglar Pero ya el píjalo Colocar el disparo Vámonos en la primera parte A descansar nomás El partido está a dos Estamos en el segundo asalto De este partido De la jornada de la FUT Champions Sí, señores Que comiencen los últimos 45 minutos No se ve No se ve Ahí queda la mocha Lateral Alexander Kolarovo A darle a la pelota Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien Tiro de esquina al centro del área parecía bueno, ese cabezazo termina arriba la verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar Kanté termina perdiendo la bolsa Kanté Mbappé pónganse de pie que están viendo arte oportuno cruce Benjeder se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo no encuentra salida es imposible, lo están ahogando con la presión Papu Gómez ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad está complicado pero lo sigue intentando buena intervención de Fabinho balón que ha regalado dos mandemele muy buen balón a la espalda de la defensa que es lo feo Kanté el esférico para Benjeder Mbappé esta es buena, parece buena grande raro y ahí está el balón ahí taparon el disparo se cruza y lo ha tapado otra vez ¡Kanté! 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 deciden jugar así el tiro de esquina ¡Kanté! le toca jugar a Fabinho la pelota la pelota no tiene dueño ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡El Papu! es una tapada espectacular ¡Kanté! llueve el córner al centro del área ¡Ahí está! lo peinaron no pasa nada sacan desde el fondo Salak recibe se baila puede tener ¡Ahí está! ¡Es un golazo! por el marcarlo ¡Formidable! se alejan cada vez más Riz a cero de momento y pensar que imaginábamos un partido parejo Mario sí nos han engañado no solamente a nosotros también al público en 20 minutos se termina todo se viene bien pegadito la raya la difícil tarea de ser árbitro ahora viene el momento de la decisión se va a bolsear y cuadrado se va a hacer acreedor de la amarilla en golo Kanté le han cortado el pase a Kanté ¡Ojo! que se puede venir la contra esto parecía bueno pero perdieron la pelota Kanté Mbappé le regalaron la banda y corre con tranquilidad están encontrando Mbappé otra vez ¡Brillante paradón! hay oportunidad hay oportunidad de cruzarla y hacer daño es buena la pelota atrás le va a pegar Mbappé se ha cruzado en la línea del disparo la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando papo gómez papo gómez jose callejón se fue la pelota para el fondo habrá córner córner al corazón del área como baja este arquero es una muralla la pelota se aleja esa redonda le está quedando a Kylian Mbappé y atentos quedan 8 minutos por jugarse todavía tiene oportunidad para cruzarla y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo gol muy bueno el cinto atrás gol nomás el resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido que lo tiene ahí el abrazo de Noel y si lo vemos de vuelta Fernando hay que decir eh esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba roban la pelota y consiguen el gol Luis Alberto fácil recuperación del balón se viene Salán con autoridad y en el último tercio de la cancha gran pelota atrás sigue buscando un lugar adecuado ahí está para darle tranquilidad a su equipo a ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol el arquero con la pelota cerca de su arco el rival viene con todo para robársela Mbappé Fabinho ahí recupera la pelota en su área cuanta elegancia cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota se ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación de este equipo local señores como que se ha terminado la pelota en su área el árbol se han quedado en su área la pelota en su área ¿Solo con cuál se gana, Wakanda? Gracias. Gracias. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Otro partidazo en fuerte en esta jornada de fin de semana de FUT Champions. Será un espectáculo fantástico. Qué partida eso vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho en juego y se nota en la intensidad de cada partida. Marcial juega la pelota de regreso. Ha ganado la pelota Varane. Oco, con ese pase de Salah. Este es buena, parece buena. Rechace, sigue en juego. Mbappé. Tiene la pelota Fabinho. Ben Yedder. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Se les escapa la chimbomba. Mbappé. Y le pega con un tubo. ¡Ya está! Llegó el primero. De linda manera de arrancar un partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mbappé. Alan. Alan. Un balet con la pelota, estos muchachos. Se asoman en la vez clara. Alan. Marshall. Esto ya huele a empate. Este es, este es, este es. Aquí está. Varne. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Alan. Marcial lo recibe. Rüdiger. El balón para Alderweirel. Wijnaldum. Marshall. Alan. Marshall. Alan. Jamie Vardy. Alan con la pelota. Alan. Jamie Vardy. ¡Ya está, pero le pate! Como si nada, Loris la tiene. Fabinho va con todo. Mbappé. Ben Yedder. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, Ronot. Formidable, Rui Patricio. La verdad que la cosa no está fácil. Van abajo en el marcador. Pero la hinchada no deja de alentar. ¿Podrán revertirlo? Es bien como llega a meter esa pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Salah que recibe. Fabinho. No toca Salah. ¡Qué balón metido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil de errar. Sigue ganando terreno con la pelota. Y el Barán para cortar el juego. ¡Canté! ¡Canté! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Dembele! A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Rafa Barán. Rafa Barán. El balón a Canté. ¡Mbappé! Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Y sigue con su magia tocando el balón. La bocha que cambia de dueño. ¡Mbappé! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que a esa pelota no se le podía escapar. Corner que juega en corto. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Dembele! Para quedarse con el balón. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Alan. Jamie Vardy. Marshall. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está a dos a cero. Vamos con más fútbol. Arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, te lo decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la FUT Champions. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Vardy. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Perdieron la pelota. Jorginho Vignaldun. Se hace con el balón Rafa Varane. Se equivoca. Va la entrega. ¡Bembo Pé! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Marshall. Atento que desde ahí le puede pegar. La recupera Fabinho. Se va a escapar por la línea de Cal. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué falle que le llegó! Marshall. Ahí va Jamie Vardy. Buena intervención de Fabinho. ¡Bembo Pé! ¡Bembo Pé! Tiene la pelota Fabinho. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Vignaldun. Marshall. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Varde! ¡Rechace sin juego! Señoras y señores, termina el ataque. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía el grito de gol. Y continúa por el costado. Marshall. ¡Lograrán achicar diferencias! Valor interceptado. ¡Tapoyonés, ojo! ¡Mbappé! ¡Ven Yedder! ¡Bardi! Esto es de aplaudir, manito, el técnico local, mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal, porque allí le está quitando los espacios. ¡Marshall! ¡Marshall la tiene otra vez! ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo, que puede terminar bien! ¡Mbappé! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! ¡Hacer podía hacer más! ¡Vendrá otra oportunidad! ¡No lo sabemos! La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima está goleando. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Van buscando la posición! ¡No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre! ¡Ven! ¡Engolocante! ¡La puede hacer Salah! ¡Una entrada sanguinaria, manito! No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Quedan 15 minutos en este partido. ¡Verdí! ¡Corriendo sobre el campo rival, se viene Verdí, dominando la pelota! ¡Marshall! ¡Jamey Vardí! ¡Jorgino Vignaldun! ¡Buena acción defensiva! ¡Jorgino Vignaldun! ¡Fue lo cara el disparo! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Balón que quede a la mitad de la cancha! ¡Atento que se viene el contraataque! Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. ¡Empala la pelota! ¡Por si no le hicieron suficientes! ¡Ahí tienen el tercero! ¡Nadie lo puede detener! Bueno señores, vamos a repasar por este contragolpe que... ...fue el preludio de una gran anotación. Y señores, el arquero achicó, se la picaron por encima y le salió la jugada perfecta del jugador. ¡Bardí! ¡Grompo si puede ser! ¡Alan! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Giorgino Vignaldo! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo! ¡Abranle las puertas y déjenlo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante... ¡Ojo que se escapa! ¡No sé si va a tener otra mano o mano igual! ¡Ojo que va a marcar! ¡Bien Toby justo ahí! ¡Solo dos minutitos le quedan al partido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gran victoria para este equipo visitante! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Ahhh! ¡Topa, le vas a dar así! ¡No! ¡Ahí le cortan el balón a Sala! ¡Steven Berghain! ¡Es el Rodrigo Morino que la lleva! ¡Steven Berghain! ¡Se arreglaron de alguna manera para detenerlo! ¡La pelota que se escapa por el costado y saca de manos! ¡Esa redonda le está quedando a Kylian Mbappé y atentos! ¡No! ¡Rafael Baran! ¡El esférico de Mbappé! ¡Se viene Walker! ¡Joe Gómez! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Puedes entrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡No quiero para atrás! ¡Qué increíble! ¡Ah! Osmán Edembele Esa pelota va por el costado A la oportunidad que tiene para mandar el centro ¡Bembape! ¡Oh! ¡Ay! en la creación del juego pero perdieron el balón brillante como le ha robado la pelota limpiamente atacan por los costados fabiño va con todo tengo lo cante usbán de embele y controla hermosa asistencia y peligro por ahí la tiene muchas cosas quien le enseñó a jugar este chico el mágico le han entregado 60 segundos más al partido que gran servicio parecía bueno el centro por eso decía nada más parecía es así como llegamos al final el partido está empatado a uno arranca la segunda parte del partido y una semana más fernando con esto que nos gusta tanto fútbol de la jornada de la Wood Champions otra vez la bocha cambia de dueño voy a reponer la pelota desde el costado pelaron ya salió ya lo han mandado a mí tan rápido Y ese de Wincianda pija de equipo Va y le se a este gato Fue cuando viste el que me salió a mi pija de equipo Aquí alguien dice que le salió uno ahorita con Ronaldo y Nazario Nada, ella se llevaba pero a Cristiano Hija de equipo Fue como Fue como Imagínate este más, eh Teniendo en este tiempo Maradona Que soy yo Y el arco sinter puso para que esto no fuera así ¿Qué por el circo así? 3, 4, 5, 6, 6 Hay leyendas esta niña semana Del Piero, Maradona, Rigo, Zambrota Roberto Carlos y el otra vez con el mismo Carlos Roberto Imagínate Mujer de eso, Carlos Alberto Carlos Alberto, veo Es de Carlos Alberto que lo probé en el pasado Es bueno Ay, qué lástima Ay, qué lástima Y hay más Y hay más el que llevaba en azar y yo te gano Kevin O le ganaste A ver qué es eso Le quedan 20 minutos del partido No Se estaba tomando una marrucha ahí Ah, qué cabrón La gripe, va Qué gol me va a hacer Uff, qué salvada Esa sí salvada Esa salvada merece el partido Vaya, Kevin ¿Y le ganaste al que tenía a Nazario o qué pedo? ¿Te dio pija? ¿No consigue robar el balón? ¿Era bueno o no era bueno? A ver Sueldo 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 Ah, pero viste el que me ha salido a mí también Y yo no estoy en el doctor No ¿Por qué dejó con él a Roberto? Mierda, lo que está en paz Lo que pasa es que Gente le meten verga billetes, Kevin Sí señor Un buen que le pone en ventaja Pero Cuidado Nosotros Queremos ¿Qué dices? Ahora me toca Atacar con todo A Nazario La verdad que le debe haber salido No creo que le haya comprado Demasiado Loco Demasiado dinero Eso 14 creo que vale más De cuánto vale No sé cuánto vale 13 por ahí Le salió Le salió Le salió 8 millones 8 millones vale ahorita El más barato 9 9 El 94 Bien Bien El 94 29 El 94 G Habrá un minuto de tiempo agregado Una necesitan para empatar el partido ¿Qué será? ¡Vamos! Un empate, loco. Otro partido de último momento. ¿Cuánto te ganaste? ¿Cuánto quedaron? Oh, si te iba goleando eso. Son de risa, aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. El primer tiempo era pleno. Y le convirtieron el gol. La partida era buena. ¿Qué viviste la pata al último? Un minuto 91, no es hueco. Con estos jugadores de oro, tener al lado de Nazari, al lado de todos. Que desecciónaste. Que tema de serie de desección. Pero por qué no quedan. Nos ponemos las pilas para que comienzamos. en el tiempo extra transporte el balón ahí supera su marcador esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace este partido no va a terminar en empate Rafa se va a escapar por la línea de cal ojo que la puede cruzar en colocante usman de en Belén controla vamos 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más nuevamente una pelota el compañero no regala una está bien que en algún momento decepcionado por siempre el trabajo de la defensa grande mena que buen pase metió que increíble lo tenía y es así como ha terminado el peligro en ataque parece que no muy buen pase entre líneas gran visión el árbitro que nos dice que se termina en los primeros 15 minutos del tiempo extra no ¡Suscríbete! ¡Nos vamos ya a ponernos las pilas al segundo tiempo extra! Hay que tener en cuenta que se enfrentan dos grandes equipos y es lo que estamos viendo, un muy buen espectáculo. Tanguy en dombele, Lucas Moura. ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Cantadito! ¡Cómo le va a quedar esta rebota! ¡Toto juego la niña! ¡Dos rebotas me va metiendo! ¡Vaya! Y con Sterling en préstamo. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!